Las afirmaciones que te traigo a continuación, si las escuchas continuadamente, poco a poco irán cambiando tu mente subconsciente y harán que te eleves a un nivel extraordinario, harán que cambie tu vida positivamente. Todo esto va a pasar si lo haces de seguido y pones empeño para conseguir tu meta final. Vamos con el video. Soy eficaz, rápido y certero. Nada me afecta. Sigo mi propio camino. Me merezco todo lo que tengo. Soy mi mejor versión. Todo lo que hago, lo hago bien. Mi estilo de vida es excelente. Mi vida es maravillosa. Vivo el presente con pasión y la frente en alto. Mi color de ojos es el que siempre he querido. Tengo una excelente visión. Cuando miro a alguien, soy hipnótico. Mis ojos son hipnóticos y mi mirada es seductora. Soy alguien con gran generosidad. Ayudo a la gente sin esperar nada a cambio. Mi confianza me hace escalar montañas. Tengo demasiada confianza y todo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. Todo lo merezco. Soy un galán. Impacto positivamente a donde voy. Mi cara es masculina. Mi rostro es perfilado. Y mi mirada es hipnótica. Seductora. La gente me aprecia. Conozco personas interesantes siempre. Tengo belleza masculina suprema. Tengo hombros anchos y mi estatura es la deseada. Soy alto musculoso y masculino. Todos los días son distintos y me brindan muchas oportunidades excelentes. Expreso amor incondicionalmente. Soy magnético y encantador. Atraigo cosas buenas a mi vida. Todos quieren estar cerca de mí. Porque soy exitoso, amoroso, leal y afortunado. Conocer a personas nuevas es sencillo. Las mujeres me desean. Mi rostro es perfilado y perfecto. Me encantan las mujeres. Soy un imán para las mujeres. Vivo mi vida al máximo. Cada día soy mejor. Muy popular en redes sociales. Soy el amo de YouTube y Facebook. Cada día es una oportunidad para seguir creciendo. Me amo y me respeto. Solo pienso en cosas positivas en mi vida. Los retos son para enfrentarlos y vencerlos. Tengo mucho dinero porque me lo merezco. Tengo muchos negocios exitosos. Me sobra la plata. Tengo la vida que siempre soñé. Tengo el mejor trabajo del mundo. Soy musculoso y acuerpado. Con hombros anchos y cintura estrecha. Mis ojos son de fuego que me impulsan al éxito. Creo en mí y mis proyectos. Soy carismático y las mujeres me aman. Soy seductor por naturaleza. Siempre salgo bien en las fotos porque soy fotogénico. Tengo voz profunda, sexy y atractiva. Soy masculino. Me sobra la testosterona. La suerte me acompaña. Gano todas mis apuestas. Todo lo que tengo lo merezco. Y mucho más. El éxito viene de forma magnética a mi vida. El mundo es mío. Soy el mejor en lo que hago. Soy muy competitivo y poderoso. Yo escribo mis reglas. Soy sexy y masculino. Me encantan las mujeres y ellas me desean. Las mujeres me perciben como macho alfa. Tengo el cabello perfecto, sedoso y humectado. Me crece hermoso el cabello. La sangre se irriga en mis folículos capilares. Tengo abundante cabello. Mi piel es terza y joven. Soy joven. Mi apariencia es juvenil. Tengo un tono de piel parejo. Atraigo la atención por donde voy. Soy feliz. Amo mi vida y amo a mis seres queridos. Mi cuerpo se agrega testosterona. Soy masculino. Todo lo que me propongo lo cumplo. Tengo mucho dinero. Tengo mucha plata. Soy autodidacta. Tengo el control total de mis emociones. Tengo mucho dinero. Mi trabajo es satisfactorio. Y por donde voy encuentro muchas oportunidades de negocio. Atraigo el éxito por donde voy. Soy alto. Tengo la altura deseada. Mi cuerpo es musculoso. Me ejercito siempre. Tengo el cuerpo de un modelo fitness. Camino elegantemente. Mis pasos son seguros. Mi cuerpo es atlético. Controlo mi vida. Mi vida es espectacular y me gusta. Mi piel es sana. Mi rostro es masculino y cincelado. Estoy en excelente estado físico. Mi salud es perfecta. Soy muy fuerte. Mi fuerza es sobrehumana. Tengo mucha energía. Me llega dinero a diario. Invierto mucho en negocios exitosos. Tengo muchos negocios. Soy feliz y hago feliz a los demás. Soy millonario. Pienso como millonario. Me cuido y trabajo en mí. Soy exitoso. Todo lo que hago me sale bien. Me regalan obsequios siempre. Mi vida es exitosa. Soy feliz. Soy un macho alfa. Domino la situación. Soy líder por naturaleza. La gente me respeta y yo los respeto a ellos. Siempre gano mis apuestas. Tengo buena suerte. Mi vida es mi camino. Tengo la vida que quiero. Soy muy sociable y elocuente. Creo en mí. Tengo una circulación sanguínea excelente. Mi estilo es original. Toda la ropa me queda bien. Mi sonrisa es encantadora. Mis cejas son perfectas. Mis pestañas largas y encrespadas. Nada me detienen. Todo lo logro. Soy magnético. Soy muy inteligente. Mis proyectos son puro éxito. Mi voz es masculina. Cuando hablo me escuchan. Soy intuitivo. Mi piel está sana y perfecta. Sin hongos ni alergias. Soy el dios del sexo. Complazco a las mujeres en la intimidad. Duro lo que quiero. Tengo el físico que siempre quiso. Las mujeres se sienten atraídas hacia mí. El dinero llega a mi vida sin esfuerzo. Mis huesos son fuertes y resistentes. Mi altura es la deseada. Soy alto. Mis testículos están sanos y producen harta testosterona. Sé cuánto decir no. Todo lo que me propongo lo cumplo. Soy un maestro seductor. Tengo éxito financiero. Mis cuentas bancarias están rebosantes de dinero. Soy un macho alfa total. Atraigo a las mujeres. Soy competitivo y por esto soy el mejor en bloqueado.